Tírale al ángulo Hola que tal amigos de Tírale al Ángulo Estamos para el concurso de ProGol Número 1796 Mi nombre es Aníbal Bernal y estoy Con Iván Mesa, hola Iván como estas Hola Aníbal bien, pues ya vamos a darle a las predicciones De Tírale al Ángulo Y pues bueno, esta temporada Pues a ver que nos pinta Después de que México México gana la Copa Oro con algunas Algunos encuentros con polémica Por parte de los del Tri Y vamos a ver que sucede Pues en este torneo Nuevo que empiezas, vamos con la jornada 2 De la Liga MX Si, así es Iván y hubo muchas sorpresas En la jornada número 1 Normal para inicio de temporada Entonces vamos Vamos a iniciar con el primer partido De esta quiniela Que es Tijuana contra Dorados Tijuana-Dorados Un equipo de Dorados Que se estrena nuevamente en la Liga MX Y que pues tuvo un empate ahí En su primer partido En la jornada 1 Y pues Tijuana perdió Me parece Tijuana pierde 2-1 con el Pachuca Y es un partido muy muy apretado Porque los dos son rivales del norte Yo he pensado Que los equipos que ascienden a primera división Siempre hay 5 partidos Durante los que ellos Tienen que agarrar y tomar ritmo Dorados le fue bien con un empate Con Jaguares Pero pienso que ahora De visitante con Tijuana Le va a costar mucho trabajo Así que voy Tijuana Porque Dorados va a tener 5 partidos Muy distintos a los siguientes Que tendrá después de esos 5 En la temporada Así es, vámonos también con Tijuana Vamos con el equipo de Tijuana Ok, el siguiente partido Es Atlas contra América América-Atlas América de local América-Atlas América-Atlas Que se llevó una de las derrotas Más dolorosas en su historia Tuvieron que pasar más de 50 años Para que Puebla no le hiciera 4 goles 4 goles con un Nacho Ambriz Que se estrenaba como director técnico Que también llegó con bastante polémica Por parte de la prensa Más que nada De si él era capaz de estar Dirigiendo un equipo como este Sin embargo tenía algunas ausencias Precisamente por la Copa Oro Y al final del día Pues los golean 4-2 4-2 Sí, y ya había perdido El campeón de campeones con Santos También Ambriz Que tuvo la oportunidad De ser campeón Por primera vez en su carrera Aunque sea así A un solo partido Y no, no lo pudo hacer América pierde Atlas, pues El técnico del Atlas Es Matosas Sí, ahí viene la revancha de Matosas No sé Se fue a disgusto Mejor dicho Y pues bueno El Atlas El Atlas que pierde En la primera jornada Contra el Querétaro Y con el regreso de San Becho ¿Te acuerdas ese goleador? Ese gran jugador Campeón de goleador De los goles que hubiera sido Distinta la Sabemos que no hubiera No existe Pero distinta la historia Con Ronaldinho y San Becho Pero bueno Al final del día Pues Atlas pierde su primer encuentro Entonces Yo me voy por un empate Entre Atlas y América Yo en este caso Le voy a dar la victoria A la América Simple y sencillamente Porque va de local Creo que Matosas Va a querer ganar ese partido Sí o sí Pero pienso que la América En casa Va a salir con la victoria Sí, Ambris va a tener que salir Muy precavido Después de llevarse cuatro goles En el primer partido Entonces sabemos que Él juega defensivamente Su escuela Así lo dice Desde la época En que era auxiliar De el básico Javier Aguirre En Europa Pues son expertos De la defensa Vamos a ver Vamos a ver Si se le quita el miedo En la jornada 2 a Ambris Sobre todo Para soltar a su equipo Porque sería algo muy fuerte Si les vuelven a meter más de dos goles Sí, la verdad sería algo muy peligroso para Ambris Por eso va a estar en disgusto Con él En la afición ¿No? Y resultados Pues es la jornada 1 El siguiente partido Es Jaguares Perdón Es León De local Contra Veracruz León León contra Veracruz Vámonos Con el equipo de Veracruz Del maestro Reynoso Él está bien Y de buenas Viene de ganarle A las Chivas Nada más Entonces vámonos Por Veracruz Veracruz de visitante León también viene de ganar Es un partido muy polémico Al Santos Al actual campeón Y bueno León jugando bien Expulsaron a tres Me parece Expulsaron a tres Muy bien expulsados De Santos Por supuesto Y hay que también recalcarlo Fue a felicitar al árbitro Después del partido Tuvo la razón De expulsar a sus jugadores Sí Y bueno Y gol de Juli Peña Pasa de Montes Y la verdad Que creo que uno de los mejores Ahí viene la fiera Ahí viene la fiera Creo que uno de los mejores Delanteros que hay En la liga mexicana En la liga MX Pues es Bocelli Que mete dos goles Ajá Entonces es un partido Muy bravo Para Veracruz Y para León Se me hace Que es un partido Como el de la jornada Estamos empezando También hay otro partido Importante Pero Ellos Estos dos equipos Mostraron Pues categoría En la primera jornada Así que yo le voy a ir Al local Que es a León A León A León Yo voy por León El siguiente partido Es Jaguares Contra Santos Jaguares Santos Caixinha Con algunos suspendidos Jaguares Venió a algunos De sus jugadores Llegó la golpe El entrenador Nada más Entonces vámonos Por Jaguares Jaguares Yo hace Dos torneos Y el torneo pasado Jaguares Yo siempre lo dije Que era el equipo Animador del torneo Que siempre jugaba bien Los partidos Eran espectaculares Iba perdiendo 2-0 Y ganaba 3-2 O iba ganando 1-0 Y perdía 4-2 No sé Partidos de goles Espectaculares Ahora llega un nuevo técnico Que es la golpe Ya sabemos Que es un viejo Lobo de mar Alguien que Tiene pues toda la experiencia Pero pues no sé Qué tanto pueda conocer A Jaguares Santos Es el actual campeón Es un partido muy bravo Yo le voy a dar Un empate a este partido Un empate Yo voy por Jaguares Vamos a ver Al final de la jornada Quién tiene la razón Así es El siguiente partido Es Toluca Contra Pumas Toluca Pumas Pumas que están contentos Por ganar Una victoria en su casa Toluca Pues El Toluca también Le ganó a los Tigres Entonces Pues Tres puntos ahí Cada uno Yo me voy Con el Toluca El Toluca Toluca que Yo me voy Por esta Toluca Le ganó a Tigres De visitante Un excelente triunfo Pero viendo el partido Pues hay que Hay que recalcar Que Tigres Pues le estuvo Apedrando el rancho Llegaba muchas veces La figura fue Talavera Pues Tigres Jugó con suplentes Porque está más dedicado A la Copa Libertadores Porque llevó a la final Y Pumas Pumas le metió Un baile a Monterrey Los primeros 45 minutos Se fue arriba 3-0 Le estampó En el poste Algunos balones Algunas paradas Del portero suplente De Monterrey Me parece que Pumas jugó muy bien Ese partido Después sabemos Cómo es Memo Vázquez Ya nada más Aguantó el segundo tiempo Ya con el resultado A favor Entonces este es un partido Creo que muy bueno De dos equipos Que Pumas Jugó muy bien Toluca Con el Rosario Va de local Toluca Entonces creo que Va a haber un empate ahí Voy por el empate El siguiente partido Pues Es El Guadalajara Contra El Cruz Azul Guadalajara Cruz Azul Muy pronto Para llegar Para este tipo De partidos De los llamados Grandes Guadalajara Cruz Azul Guadalajara Que no encuentra el gol Que ha anotado Muy poco En pretemporada Y Cruz Azul Que nada más No tiene el centro Delantero Figura Tuvo que ahí Pues poner a un jovencito Debutarlo Debutarlo Falló algunas Algunos en la transmisión Estaban a punto Estaban a punto De criticar Lo demás Este chico Que va empezando Que mostró muchísimo Por algo lo pusieron ahí Pero al final del día El técnico Pues Hizo Creó las jugadas Importantes De juego con todo Y este jovencito Novato Y pues él no tiene la culpa De que se le caigan Todos los refuerzos A Cruz Azul Que no puedan Comprarnos Que no puedan llegar A un acuerdo Al final del día Pues Cruz Azul Pues ahí está ¿No? Haciendo las cosas bien Le cayeron dos Dos Cuatro Cinco No pero bueno Semanas de menos Salía uno Sí pero hablo de este Osvaldo Ajá Este delantero Que era de la Roma De Italia Sí Seleccionado italiano Argentino Italiano Naturalizado italiano Yo creo que si él venía a México Era una de las grandes figuras A tal grado Que alguien me contactó Por Twitter Para ver si podíamos Hacerle el favor Allá desde Un argentino De la prensa argentina Para ver si podíamos Conseguirle una entrevista Con alguien de Cruz Azul ¿No? Sí 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 Hizo ruido a nivel internacional Claro Es un jugador A nivel internacional Que finalmente no llegó Roca Santa Cruz se lesiona El Cruz Azul Pierde 13 con Morelia El que fue el último lugar En el torneo pasado En el que está En el último lugar En el descenso Solo arriba De Dorado Que llegó En nuevo De la liga de ascenso Entonces Fue un partido Donde también Gerardo Torrallo Torrallo falló en penal Y que fue silbado En la mayoría De la mayor parte Del encuentro Por su propia afición Así es Y todo Cruz Azul ¿No? Por perder 3-0 Pero creo que Bueno También el Guadalajara Pierde 2-0 Hay excusas Del aire acondicionado En el vestidor Carlos Reynoso Sí El maestro Dice que No es posible Que le den Más importancia Al aire acondicionado Que al accionar De su equipo De cómo le ganó 2-0 A Guadalajara Pero bueno Eso ya es Es lo que pasa Con los equipos grandes ¿No? El Guadalajara Pues al final del día Cualquier cosa Es un equipo grande Y yo pienso Que esta vez El Guadalajara Se va a llevar La victoria En su casa Yo voy por un empate Un partido Dos equipos Que perdieron Y perdieron La verdad De forma vergonzosa A los dos Les pudieron haber metido 5 goles Sin ningún problema Entonces yo voy Por un empate En este partido Siguiente partido Es del ascenso El ascenso MX Es el Murciélagos Contra el Atlante Murciélagos Contra el Atlante Es un equipo viejo Un equipo nuevo Yo me voy por la getatura Me voy por la historia Y yo me voy por el Atlante A pesar de que El Murciélagos Pues es un reino Multimillonario ¿No? Si así es Bueno Murciélagos viene De un empate El Atlante viene De perder en casa Contra el Necaxa Pero bueno Es un clásico Allá en la liga del ascenso Es un clásico En la liga del ascenso Y en todo el fútbol mexicano En la historia Son de los primeros clásicos Que existían aquí Entonces es jornada Número dos Ya en el ascenso Voy por el Atlante Pues por esa historia ¿No? Vámonos por el Atlante Todavía no tenemos Muchísimos argumentos Como para decir Quien juega mejor Quien está en el mejor momento Si los jugadores Si los jugadores están más duros Están ya relajados Todavía no podemos dar Ese tipo de precisión ¿No? Sí, así es El siguiente partido Es el Celaya Contra el Correcaminos Celaya-Correcaminos Pues yo me voy por Correcaminos Yo también voy por Correcaminos Que ganó en la fecha Uno Tres goles a uno El Celaya Me parece que perdió Entonces creo que el Correcaminos Es mejor equipo En los últimos torneos Ha sido protagonista Incluso ha llegado a finales Siempre está calificando El Celaya Perdió 3-2 Por contra El Zacatepec Un partidazo También tuve oportunidad De verlo Buenos goles Pero creo que el Correcaminos Es un equipo más sólido Aún así que sea la fecha Pues yo creo que va a ganar El Correcaminos Vamos por el visitante El siguiente partido Es de la liga de MLS De Estados Unidos El Seattle Contra el Vancouver El Seattle El Seattle El Seattle El Seattle Pues sí La verdad que el Seattle Un equipo de Canadá Otro equipo de Tiene menos puntos Tiene menos puntos Que Vancouver Hasta eso Pero bueno Seattle tiene Y una afición También que la respalda A Oba Martins Tiene el Seattle Este jugador Que jugó en Newcastle Que estuvo en Birmingham Después se vino a jugar Y que no es viejo Es de la selección de Nigeria Y solamente tiene 30 años Creo que de los 30 años Está sumado Bueno aquí así como Lo están llegando ya Algunos en la MLS Incluyendo Giovanni Dos Santos Giovanni que llegó muy joven Sí Entonces yo creo que también Va a ser Seattle El que va a ganar este partido En el equipo de Vancouver Pues hay un jugador Interesante Más o menos Fue el que metió el gol En la final de la Copa Oro Este jugador Que se llama Scott Creo que se Apellida Jamaicano Juega ahí Posiblemente no juega este partido Porque Pues vienen de Copa Oro Pero bueno Vamos por el Seattle Va un poquito menos Más abajo en la tabla Que el Vancouver Pero pues Creo que tiene mejor equipo El siguiente partido Es Un clásico Londinense Arsenal Contra Chelsea Un derby Arsenal Chelsea Bueno esto es de los encuentros Que no se puede uno perder Y bueno Con la dirección De Mourinho Yo me inclino Por el Chelsea El Chelsea Yo siempre he pensado Que Mourinho Es un técnico Que no le gusta perder Nunca Nunca En todos los partidos Tiene una estrategia diferente Porque estudia muy bien Al rival Y juega de diferente forma Incluso con el Madrid Lo hacía un Madrid Que pues casi Tenía su once Bien diseñado Movié algunas piezas Y Lo hacía funcionar muy bien Recuerdo ese gran Inter de Milán Que ganó todo Donde puso a Eto' De lateral Por derecha Por izquierda Lo puso a marcar Y dijo Solamente así Le vamos a ganar al Barcelona Eto' lo acepta Y le gana al Barcelona O sea es un técnico Que de todas Todas quiere ganar Y convence a su jugador Alsem Ben-Ger Nunca en su vida Le ha ganado a Mourinho Entonces por esta razón Yo voy Chelsea Sí Yo voy Chelsea Igual Siguiente partido Pues es de la Liga Rusa Esta Liga Rusa Que solamente lleva Bueno ya empezó La Liga de las pocas Que ya empezaron Allá en Europa Estamos en la fecha Número 3 Partido de la fecha Número 3 Y el partido El primer partido Es Locomotiv Contra el Dínamo De Moscú Locomotiv contra el Dínamo Vámonos Contra Con el Locomotiv Locomotiv Bueno Locomotiv Ganó sus primeros dos partidos Es un Es un equipo que Bueno Solamente igual que la Liga Mexicana Están comenzando El torneo Pero bueno Va más firme El Dínamo de Moscú Pues lleva Solamente un punto Entonces Entonces Locomotiv Va de local Yo voy por el Locomotiv Igual Sí El siguiente partido Es el Rostov Contra el Krasnodar También de la Liga Rusa Vamos con el Rostov El Rostov también Bueno Son dos equipos Que llevan Una victoria Un empate El Rostov Y el Krasnodar Pues lleva solamente Un empate Lleva un punto Contra cuatro El Rostov Tiene cuatro puntos Va de local Pues nos vamos con el Rostov Indudablemente De esta Liga Rusa Así es Todos los partidos Del concurso 17-96 De ProGol Y ya sabe Lo que tiene que hacer Para ganarse Sus millones Para lo contrario De nosotros Así es Tírale al ángulo Tírale al ángulo